Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar cómo activar el seguro de niños en la camioneta. Seguro de niños se encuentra aquí, hay que girarlo y de esta manera está activado, es así, es así de sencillo como lo estoy haciendo. Le voy a cerrar la puerta y le voy a mostrar del lado de adentro, que de esta manera no abre, sólo abre del lado de afuera la puerta, por más que intente abrir está totalmente trabada. Para desactivarlo se vuelve a poner en la posición original seguro y ya está. Bueno, muy bien, espero que les haya sido útil el vídeo, nos vemos en la próxima, los invito a que se suscriban al canal, gracias por su visita, chau chau.